¡Ven! 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 Contra el golpe de los verdes Se va la bola al saque de banda Y nosotros seguimos en el cubrimiento de la Lecocha del Barrio Ortiz Hoy miércoles 28 de junio del 23 Si lo vete mi YouTube, si lo vete mi YouTube En fútbol, en si lo es fútbol, en la Lecocha del Barrio Ortiz ¡Ven! 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 A ver el Chiqui La domina Chiqui, a ver Recordamos que estamos a 28 grados de temperatura Aunque el viento se ha acelerado un poco de refrescado Pero cuando inició la Lecocha hace por lo menos unos 40 minutos 40, 50 minutos Estaba el sol muy caldente No había viento Ahora al menos lo está refrescando Nosotros continuamos el fútbol en Siloé Fútbol en la Lecocha del Barrio Ortiz A ver... Coge Moya Vamos al arquero Continuamos el fútbol en Siloé Fútbol en la Lecocha del Barrio Ortiz A estas horas de la tarde de este miércoles 28 de junio del 23 Así se juega fútbol en Siloé Fútbol de la convivencia Fútbol de... Ejemplo De los veteranos jugando fútbol Hace rato en el en vivo Don Pedro nos ofrezó que tiene 79 años Ya para los 80 pues Es una hazaña jugar fútbol a Saga Moya la coge Vamos a ver que pasa Camina En la ola La sale el arquero por ella Y nosotros continuamos el fútbol en Siloé Fútbol en la Lecocha del Barrio Ortiz Coge Chiqui Santa María lo empuja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bien o qué? Sale el arquero por la ola Estamos en fútbol En la Lecocha del Barrio Ortiz Este miércoles 28 de junio del 23